El titular de Sagadegro, Juan José Castro Justo, informó de los beneficios que han tenido los campesinos de Guerrero a través de los programas que impulsa la Secretaría a su cargo, misma que coordina esfuerzos con el gobierno federal a través de la Zagarpa. Con esto vamos a apoyar a cosa de 1.600 proyectos, con una inversión de aproximadamente 28 millones de pesos que se han conjuntado. Pues se entregaron las primeras notificaciones que son órdenes de pago. Además se entregaron apoyos de programas directos de la Zagarpa, de un programa muy famoso que es el PIMAS, que tiene que haber con apoyos en apoyo tecnológico a productores de maíz y frijol, y que hoy se hizo entrega de muchos de estos recursos, y que en Guerrero parece que tienen una inversión de alrededor de 300 millones de pesos, que es muy importante. Precisó que en la visita que realizó a Guerrero y en especial a Chilpancingo, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Salgado Rovirosa, se informó de los beneficios que recibirá Guerrero en este año. La Zagarpa tendrá en este año una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos, más 770 millones que tenemos de manera convenida con el gobierno del estado, y entonces es parte importante de lo que se hace en el campo por parte del gobierno federal y del gobierno del estado. Juan José Castro Justo precisó que en este año el estado de Guerrero en cuestión de programas federales no redujo su presupuesto, a pesar de los recortes presupuestales, de igual forma sucedió en el gobierno del estado. Realmente entre el conjunto de lo que hace Zagarpa y hace el gobierno del estado, y hacen otras dependencias con inversión en el campo, como la sede ahí que le invierte al campo, pues estimamos que hay una inversión para este año de alrededor de 5.000 millones de pesos, muy semejante a la del año pasado. ¿En este año? En este año. ¿El año pasado también tuvieron una inversión? También fue una inversión semejante a esta. Entonces es trascendente, pero siempre la visita del secretario, que yo le decía es que su venida a Guerrero implica que tenemos sus ojos aquí, sus oídos, identifica mejor nuestros problemas, su sensibilidad hace que valore cómo estamos y que nos pueda ayudar adicionalmente. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.